Por unanimidad, congresistas integrantes de la Comisión de la Mujer aprobaron el dictamen que propone, con texto sustitutorio, la Ley Marco para la Protección y Fortalecimiento de la Familia. En el artículo 1, la modificación refleja un enfoque más integral y positivo hacia la familia, recomendándola no solo como el núcleo fundamental de nuestra sociedad, sino también como el principal espacio para el desarrollo humano. Señaló que este nuevo enfoque se centra en fortalecer los aspectos positivos de la vida familiar. Reconociendo así el papel crucial que juega la familia en el bienestar social y económico del país y reafirmando su importancia con la construcción de una sociedad más justa. Y se llegó a un acuerdo por unanimidad para aprobar el dictamen recaído en el proyecto de Ley 7805, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la ley que declara de interés nacional el cambio de denominación de los Centros Emergencia Mujer por el de Centro Emergencia Mujer e integrantes del Grupo Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Que es importante atender la problemática identificada, que es la percepción errónea de la población sobre el ámbito de atenciones de los Centros de Emergencia Mujer. Señaló que este cambio se hace debido a que se cree que en estos centros solo se atiende a mujeres víctimas de violencia. Estamos hablando de los niños, los adolescentes, los adultos mayores. En otro momento se aprobó el dictamen recaído en dos proyectos de ley, mediante el cual se propone, en contexto sustitutorio, la ley que reconoce y promueve las escuelas de padres en las instituciones educativas de la educación básica regular y educación básica especial. Sirve como mecanismo de prevención y gestión de conflictos. En el artículo 5 especifica que la temática de la escuela para padres abarcará la prevención y erradicación de violencia escolar y familiar, capacitando a los padres para afrontar y prevenir conflictos. Además propone fomentar la inclusión educativa y social de los estudiantes con discapacidad, asegurando que los padres estén preparados para la integración de estos estudiantes. Ante la sesión presidida por la congresista Milagros Jauregui, se presentó la viceministra del Ministerio de Educación, María Cuadros. La representante del Minedu informó sobre las acciones tomadas por el Ministerio de Educación para la implementación de las recomendaciones respecto del control ex post sobre el listado de materiales educativos para el desarrollo del año escolar 2024. También informó sobre las acciones tomadas para la implementación de la ley que modifica la ley de igualdad entre mujeres y hombres para precisar el uso del lenguaje inclusivo. Ahora estamos, por ejemplo, en el diseño de toda la dotación de materiales educativos para el 2025, para el buen inicio del año escolar. Entonces estamos teniendo en cuenta todo esto, señora congresista, en el sentido de que el género se debe respetar. En otro momento, la congresista Heidi Juárez solicitó una reunión con el Ministro de Educación para tratar las problemáticas de la región Piura.